Hola a todos, bienvenidos a Mad Manga, en esta ocasión les traemos un clásico muy conocido en la época de los noventas, llamado G.S. Mikami Gokuraku Taisakusen, o mejor dicho, Mikami la caza fantasmas. El manga de Mikami fue creado por Takashi Shina, y fue publicado por primera vez en la Shonen Sunday de 1991 a 1999, y en 1993 fue ganador del premio Shogaku Kan como el mejor manga shonen. Esta serie fue conocida en Latinoamérica como ya les dije, Mikami la caza fantasmas, un anime sobre mucha comedia combinada con historias de terror, que muchos recordamos y disfrutamos en su momento, pero sobre todo recordamos la personalidad de nuestros personajes favoritos, o al menos yo si. El anime de Mikami fue transmitido de 1993 a 1994, con un total de 45 capítulos, una obra que en su tiempo, debido a la gran popularidad del manga en 1991, logró la transmisión de su propio anime. O sea, no tardó nada en conseguir su propio anime, pero desgraciadamente es uno de los animes que no terminaron con el final original del manga, sino un final abierto. Y la serie anime son las aventuras de los primeros 8 tomos de la serie de Mikami, y que consta que el manga son 39 tomos, por lo que ya se imaginan que el anime se queda corto con el manga, pero aún así es uno de los mejores de la época de los 90, y que muchos habíamos pasado por alto ese detalle. Algunos de ustedes se estarán preguntando de que trata Mikami la caza fantasmas. Bueno, les daré una pequeña sinopsis. El sobredesarrollo y la sobrepoblación que comenzó a quejar a Japón, forzó a muchos espíritus y fantasmas en pena a abandonar sus hogares, de manera forzada, lo que sin duda los ha alterado y quieren hacer notar su enojo. De esta manera fue creada una nueva profesión, la de los cazafantasmas y exorcistas de espíritus malignos que trabajan por contrato. Pero de entre todos ellos, está la mejor. Así es, adivinaron, su nombre es Reiko Mikami, una caza fantasmas muy hermosa de cabello rojo como la sangre, y un escultural cuerpo que volvió a loco a los hombres y a algunos espíritus, claro está. Pero a pesar de su bonita apariencia, ella es muy tacaña, por lo que si no es una millonada, ella nunca hará ningún trabajo. Pero a pesar de que el título del manga lleva el nombre de Mikami, ella no es la protagonista. El protagonista es Tadao Yokoshima, un estudiante de 17 años y ayudante de Mikami. Al principio su rol es el del bufón depravado y cobarde que asiste solo para estar cerca de la hermosa Mikami, la cual lo trae como loco, al grado de tan solo cobrar la hora de trabajo en 250 yenes. Un dato curioso de este personaje es que el que pone a la voz a Tadao Yokoshima, actualmente es el que le pone la voz a Rikibi en un show más. Y para terminar tenemos a Okino, el fantasma de un adolescente que murió al ser sacrificada para acarmar la ira de un volcán hace 300 años. Ah, que tiempos. Pero después de su sacrificio nunca encontró el descanso eterno, y para poder ir al paraíso necesita el exorcismo de Mikami. Pero como no tiene como pagarle, trabaja para ella, hasta juntarle dinero que costaría el trabajo, pero le paga 20 centavos al día, por lo que tardará años en pagarle su deuda. Pobre. Obviamente más adelante se unen más personajes, pero eso equivaldría a spoilers, por lo que les recomiendo ya sea ver el anime o leer el manga. Pues esta serie en ambos medios es bastante buena, a pesar de que el anime no abarcó toda la historia del manga, este se sigue defendiendo. Lo que lo hace un gran clásico de los noventas. Y yo lo considero un clásico no solo por la gran historia, sino también por los grandes personajes y una gran animación, que para su época era bastante buena. Y si no has visto el anime o no has leído el manga, yo te lo recomiendo bastante. Aparte ya se acerca octubre, y si quieres una excusa para ver algo con temática de fantasmas, esta es una buena opción. Esto ha sido todo por el día de hoy, recuerden que si les gustó el video no olviden suscribirse o seguirnos en nuestras redes sociales de las cuales les dejaré el link a la descripción. Este fue un video por Bernard y Blue Cat, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!